Vamos a gastar uno. Tenemos una misión que completar allí. Vamos a completarla. Ah, mira, ¿qué es eso? Sí, ahí está. Cuando esté calmo como esto, es cuando voy a ir a la caja. Estoy listo para correr. ¡Excelente! ¡Escuchamos! Ah, Tonight además, ¿sabes? Ahora qué se va a hacer de noche, ¿no? Seguro. Serán cabrones. Los lentes, los espacos bajos y los grandes, los mismos. ¡Vale! ¿Qué tesoro es que nos ofrece de un marido? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vale! 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 Esto tiene el happiness y delicioso principal para la nosotras quince! El tease... Y bendito, y bendito, y ¡el concubinio! ¡Vale! Jimena. ¿Cómo? ¿No era la mujer que estaba en la celda? Creía que vería aquí al jefe supremo, pero parece que no. Veo solo a este medio quemado. Que ya casi le partí la cara la última vez. Pero alas, un campeón de fortuna... ... y su vida puede ser exagerada, pero hoy en día habrá un rechazo. Por su beneficio y su propio. Un rechazo de guerrero ha hecho un rechazo. ¡Oh! Un rechazo de guerrero ha hecho un rechazo. Queda para soparse a la gente, la corte, y la concubina de nuestro campeón. Capion, I give you Mighty Boy. What? It is time to let the people know and the blood flow! Ahora voy con tiempo yo además, no? Venga ya. Venga, uno menos. Oh, pero atropello a todos. Mierda. Que voy con tiempo y si no exploto. Eh, no salió ese. Bueno, y yo, joder. Venga ya, en serio? Madre mía. Está más lejos el otro ya. Vamos a ver, venga, un poco de velocidad. Ah, venga, gira, gira, gira. Vamos. Tengo que acercarme más. Tengo que acercarme más. No puedo hacer nada, joder, es que contra tres. Me cago en todo. Venga, otra vez. Madre mía, le cago al principio al volar al que estaba al lado mío. Y las minas, me cago en Dios. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Espero que... Venga, chiquita. No, no. Es quejadrán, muy duro. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale Vamos Ah, mierda, las minas, coño Vamos 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 Oh, mierda Mierda, mierda, mierda No, 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 no Oh, por Dios, ¿en serio? ¿Vais a tocarme los huevos ahora? Joder, lo tenía casi, por Dios Venga, tío, va a explotar Me han juntado demasiados aquí de repente Oh, no, 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 no Estoy a un golpe de morir, por Dios Sí, de la derecha, si puede ir a acercarme Joder, es que no hace más que salir más, joder Vamos Estoy a un golpe de morir, por Dios Venga Ahí está, vamos Ah, las minas, me cago en todo ¿En serio? Oh, por Dios Venga Vamos a intentarlo otra vez más Venga Madre mía Qué mal lo he hecho allí, por Dios Bueno, a ver, no, no lo he hecho mal, perdón A ver si lo he hecho bien Venga Otro intento Otro intento Ah, ¿qué tenemos? Tengo el viejo botón de típico Big hog and ammo No más Eso va a ser suficiente Vamos Tres Dos Uno Deja en paz, coño Nada bajada de frames que no pasa esto Minas, vale Fíjese más Vamos Recarga mujer No, 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 no Ah, sí, no Vamos 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 a acercarnos otra vez, joder Como rodas, tío, ¿en serio? Madre mía, tío Oh, tío Sí Oh, toma Toma, 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 toma Sí, señor Toma ya Oh, por Dios Todavía apunta a morirme otra vez Venga, sí, gritadnos Perfecto Oh, la cúpula de la cúpula del trono como la de las películas Tengo que pelear contra ella ahora Joder Venga Venga Vamos 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 Oh, la cúpula de la cúpula de la cúpula de la cúpula Vamos Bueno, lo siento mucho, mujer Eres mi compañera y pagué tu deuda, pero bueno La victor Rransat Y nos tweede A la cúpula de la cúpula de la cúpula Tenga Atrás de la cúpula Haga Rápido Conciente De la cúpula En su gloria Oh, cúpula Ahora Él Que 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 Y Que Que ¡No lo he matado! ¡Con su propia motosierra! ¡No lo he matado! ¡Pon habrá que pelear! ¡Pues si yo lo habian matado! ¡Maldita de destroyed! ¡No lo puedes destruirme a mis ant 황es! ¡Hasta pronto! ¡Llevar a mi, Anti! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Joder, se ha enfadado! ¡Vamos! ¡Te valen que ostias como la última vez, cabrón! ¡No sabrás lo que cabrón, cabrón! ¡Venga! ¿Qué? ¿No vienes? ¡Oh! 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 ¡Que va a morir! ¡Oh! 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 ¡Me pasa, Scrotus! ¡Eh! ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Goder! ¡Que atresa !!! ¡Vamos! Hay que matar gente aquí ¡Vamos! ¡No se basta estas! ¡No haya detente de verdad! y muerto así me gusta venga aquí de munición cuchillos mejor que nada vida tengo por aquí no por aquí si oh eh, está contra la vida otra vez bien mi hijo mi hijo es mío es mío ¡Aquí! ¡Aquí! Oh, 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 mierda, que se enfada. Ah, que? Malditos. Oh, oh. Oh, oh. Bueno, se pone interesante esto. Ah, Dios, demasiado blanco ¿Y esto? Un hombre perro ¿Y esto? No, 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 no. ¿Su mujer, supongo? No, 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 no. ¿Se fue a muchos petas la gente para hacer estas cosas, eh? Uy, creo que van un poco atrás ahora el sonido. ¿Dónde está ella? ¿La mujer? ¿El concubino? Ah, ah, ahí, el underbelly. ¡Eso es la vida! No sé por qué se preocupa por una mierda como tú. ¡Sigue trabajando, Blat Leach! ¡Blat Leach, al lado! No creo que haya nada aquí, eh, no sé dónde estará salido. Creo que es por aquí. ¡Vale, ese es el otro caballero. Y ahora, entonces, no tengo, así, misión principal. Ah, vale, tengo que ir para allá otra vez, vale. Bueno, pero yo creo que antes de seguir, lo vamos a dejar aquí y vamos a dejar el resto para el siguiente vídeo. Porque esto se ha hecho bastante largo. Hemos vuelto a ver a Scrotus, que todo el mundo pensaba que estaba muerto. Al parecer ha resucitado. Y, nada, en el siguiente vídeo pasaremos de la misión de secundarias de A. Iremos directamente a por esta, porque tenemos los requisitos. Y iremos a por esta, lo haremos con la concubina. Y iremos a por el Big Chief. Y a ver si nos acercamos más al final del juego o nos lo terminamos ya. Así que, nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Hasta luego!